Hoy tenemos con nosotros a David Umplez, economista agroalimentario, ha sido director del servicio de estudios de la Cámara de Comercio de Almería, además también de la Fundación Cajamar y director del servicio de estudios de Cajamar, profesor también de Economía en la Universidad de Almería y un sinfín de muchos cargos, un currículum impecable, David. Bienvenido, en primer lugar, perdona, a nuestro espacio y a nuestro plató de ADN Trevisión. Muchas gracias, no tiene mucho mérito, es básicamente tener la edad que tengo y ya está. Es cierto que empecé relativamente joven, en el año 89 comencé a trabajar y casi de inmediato empecé a acercarme a la economía primero de la provincia de Almería, pero claro, hablar de la economía de la provincia de Almería sin meterte en la agricultura era cosa absolutamente imposible y ya de ahí seguí avanzando y mi carrera profesional me ha llevado a lo que soy, un economista especializado en agroalimentación. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión, David, si te puedo preguntar? Pues me gusta la variedad, me gusta que hoy estás analizando el mercado del porcino, mañana tienes que analizar el de la soja, pasados son las frutas y hortalizas y sobre todo en los últimos tiempos además están empezando a incorporarse al ámbito de la agroalimentación cuestiones que hasta hace poco realmente se consideraban que eran de otros sectores. Hoy probablemente la tecnología más avanzada la encuentras en el sector agroalimentario y algunos de los proyectos de digitalización más interesantes también se encuentran en el sector agroalimentario, con lo cual para alguien con curiosidades varias como yo, pues esto es lo más divertido que se le pueda presentar a uno. Hablamos ahora entonces, David, de la industria agroalimentaria es vital en la economía andaluza, ¿esta fortaleza económica y social tiene el respaldo adecuado o cree de las administraciones? Yo creo que las administraciones son conscientes de la importancia que tiene el sector agroalimentario por varias razones, la primera razón es directa, es su peso sobre el PIB, en Andalucía pues es probablemente la región de España donde el sector primario es más importante. Por otro lado, su presencia en el territorio, es un sector que está muy distribuido, es una verdadera producción distribuida a lo largo de todo el territorio, en zonas más densamente pobladas, en zonas de la España vacía o vaciada, etc. Entonces, es un sector que está prácticamente en todas partes, es omnipresente. ¿Y cuál es la cuestión? La cuestión, probablemente esa es parte de su debilidad, que está muy dividido, que está muy repartido y por lo tanto le cuesta mucho hacer oír una sola voz. Entonces, no creo que las administraciones no lo tengan en cuenta, lo que sí creo es que le cuesta mucho más al sector hacer presión que a otros sectores que están más concentrados y que tienen probablemente más facilidad. Y una circunstancia añadida, hoy el peso político lo tienen las ciudades y yo creo que con esto ya lo he dicho todo. Si la mayor parte del sector está en las zonas rurales, pues tenemos el problema de que esas zonas rurales tienen menos importancia desde el punto de vista político y por lo tanto se les presta un poco menos de atención. Algo que yo creo que no debería de ser así, ¿no? Bueno, no debería ser así, pero es así, tampoco tenemos que ser inocentes, es decir, sabemos cuáles son los déficits que hay, sabemos cuáles son las dificultades, bueno, pues hay que intentar luchar contra ellas, es decir, no tiene sentido decir, bueno, es que no me escuchan, bueno, pues tendremos que hacer que nos escuchen, ¿no? Es decir, yo creo que el sector, y de hecho en los últimos años, en los últimos tiempos lo está haciendo muy bien, esa labor de lobby a todos los niveles, a nivel local, a nivel de comunidad autónoma, nacional, incluso a nivel europeo. David, la agroindustria tiene en Almería varios debates, por un lado, el por qué no llega la solución global y el consenso para el sentiterno déficit hídrico de Almería, y por otro lado, el por qué no se alcanza el nivel idóneo de concentración empresarial para ganar fuerza ante los mercados. Bueno, vamos a ir por partes, como diría ya que es destribador. Con el tema del agua, creo que el déficit hidrológico de Almería es consustancial al territorio, es decir, vivimos en una zona árida, tenemos la enorme suerte, la inmensa fortuna de que debajo de nuestro campo de Dalías y del campo de Níjar, pues hay una serie de acuíferos que nos permiten obtener agua, pero ese agua no es agua de hoy, es agua de hace muchos años, es agua... Y que se va acabando. Y que se acaba porque la vamos sobreexplotando. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso, tenemos que ser conscientes de eso y pensar que nunca en la vida vamos a tener superávit hídrico en Almería, salvo que haya un cambio climático que nadie espera y que nos convirtamos en una zona mucho más húmeda. Lo más probable es que tengamos que solucionar el problema del agua, como lo estamos haciendo, de muchas formas, es decir, ahorrando por un lado, invirtiendo en tecnología de desalinización por otra, etcétera, etcétera, etcétera. Y también hay que pensar una cosa que no se nos olvide. Curiosamente, en cuanto hay una promesa de oferta de agua nueva, inmediatamente aparece una demanda. Entonces, por mucho que queramos, Almería seguirá siendo deficitaria desde el punto de vista hídrico, salvo que haya un cambio que no parece que vaya a suceder. Todo lo contrario, más bien vamos a lo contrario. ¿Seguiremos teniendo ese problema entonces siempre? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero vamos que tampoco creo que sea, es un problema en el corto plazo, en el largo plazo, creo que de momento somos capaces de gestionarlo. Y creo además que el sector está haciendo, desde su ámbito de actuación, está haciendo cosas que no se han hecho en ningún sitio. Es decir, el que aquí los agricultores estén preocupándose por hacer que los acuíferos se recuperen, pues en pocos lugares ocurre. Entonces, al sector, pues hay que decirle las cosas cuando lo hace mal y también hay que decírselas cuando lo hace bien. Y en este sentido, yo creo que en el agua lo están haciendo relativamente bien. Sí, pero hay alguna opción, a lo mejor, que se podrían barajar y que no se están haciendo. A lo mejor. Pues claro, al final hay algunas cuestiones que no son muy sencillas. Por ejemplo, la presupuestaria. Es decir, no hay presupuestos infinitos y hay que decidir entre distintas opciones. Y cuando tenemos presupuestos finitos y muchos sitios donde gastarlo, pues probablemente quien más presión tenga o quien más fuerza o más convincente sea, pues lógicamente será el que tenga un primer resultado. Es decir, será el que se lleve el gato al agua. Eso pasa con el agua, pasa con los transportes, pasa con muchas cosas. Una partida a lo mejor, a lo mejor método donde no me llaman, una partida especial para esta huella hídrica. ¿Es lo que haría falta en Almería? Bueno, lo tuvimos. Tuvimos un plan hidrológico de la provincia, que era un desgajo, un adelanto de lo que iba a ser el plan hidrológico nacional, que luego se drogó. No salió adelante, pero lo llegamos a tener. Y gracias a eso tenemos la desaludadora de carboneras. Es decir, claro que hay que pedir. En Almería siempre habrá que estar pidiendo agua, porque siempre vamos a tener déficit hídrico. Pero también hay que ser conscientes de eso. Es decir, tenemos que ser conscientes de que no podemos estar aumentando la demanda de agua sin edíe, porque cada vez, cada gota extra de agua que necesitemos, probablemente será mucho más cara de obtener. ¿Y la crisis climatológica que tenemos también? Evidentemente. Por eso te decía que, salvo cambio climático que nadie espera, porque lo que se espera es todo lo contrario, pues Almería seguirá siendo definitaria en términos hídricos, probablemente siempre. Y hablamos de la otra cuestión que estaba pendiente, el por qué no se alcanza el nivel idóneo de concentración empresarial para ganar fuerza en los mercados. Bien. Si estuvieras hablando con el David de hace 20 años, el David de hace 20 años pues te diría que es un desastre, que es un problemón, que así no vamos a ningún sitio. El David de hoy te va a decir otra cosa y es que no tengo claro cuál es la dimensión adecuada de concentración para mandar en los mercados. Creo que no es solo la dimensión, es parte. Evidentemente la dimensión importa y importa mucho. Pero también creo que ese proceso de concentración se ha estado haciendo. Los datos que presentaba Cajamar en su informe de campaña año tras año remarcaban que cada vez había un mayor porcentaje de producción concentrada en los cinco principales comercializadores de la provincia. La última vez que se publicó creo que era el 45%. Es decir, y sin embargo en el año 89, 90, que es la primera referencia que hay en un estudio que se hiciera al respecto, me parece que las 20 primeras no llegaban al 10%. Entonces hemos andado mucho. Probablemente si lo comparamos con lo que han dado la gran distribución pues sea muy poco. Pero quiero decir que lo estamos haciendo. Poco a poco lo estamos haciendo. Y que los agricultores lo están haciendo. ¿Cómo? Pues votando con los pies. Es decir, cuando ven que no se cumplen sus expectativas, pues cambian o cambian de alóndiga o cambian de cooperativa y no van a una más pequeña. Ahora van normalmente a una más grande. Entonces poco a poco se está haciendo esa concentración. ¿Que sería idóneo que fuera más deprisa? Pues sí, probablemente. Pero también creo que de esta manera es la mejor manera porque es por convencimiento. Entonces será muy difícil que se eche para atrás. Nos quedamos con esa opinión entonces. Y también me gustaría saber la opinión, David, de la cadena alimentaria. ¿Qué opinas? Bueno, pues creo que ha variado mucho en los últimos años que la cadena ha ido cambiando. Ha ido concentrándose el poder de negociación en el último eslabón de la cadena, que es la gran distribución, que ha hecho muy bien su trabajo. Hay que reconocerles que han sabido identificar las necesidades del consumidor y lo han hecho. Y claro, pues ahora nos encontramos con una cadena muy desequilibrada y pidiendo medidas de reequilibrio. A nivel europeo se reconoce y se sabe y se sabe y se está intentando avanzar en ese sentido. Y a nivel nacional igual. Es decir, tenemos una segunda modificación, una renovación de la cadena alimentaria que tiene algunas dificultades. Hay veces que es muy difícil. Claro, cuando yo mi beneficio no lo obtengo solo en dos meses, sino que lo obtengo en nueve, perder dinero durante dos semanas puede ser asumible, porque me va a permitir recuperarlo a lo largo del resto de la campaña. Pero claro, si la ley no me deja vender por debajo de coste durante esas dos semanas, pues no vendo yo, a lo mejor vende otro y se queda con el cliente otro. Se pueden generar ese tipo de problemas. Pero en otros mercados no ocurre eso. Entonces esta ley puede venir muy bien. Estoy pensando, por ejemplo, en el vacuno, en la leche de vaca, por ejemplo. Vamos a profundizar eso enseguida, David. Vamos un momento con una pausa para publicidad y volvemos. ¿Qué nos hace ser especialistas agro? Nuestro ADN agro. Estar dentro. Ser uno más. Estar juntos. Conocer, investigar, compartir y escuchar a nuestro campo. Volkswagen. Volvemos en tiempo de análisis y tenemos con nosotros a David Uclés, economista agroalimentario. Estábamos hablando, David, de la cadena alimentaria. Nos habíamos quedado por la parte del sector vacuno. Sí, decía que la reforma de la ley de la cadena alimentaria, probablemente al sector de la leche de vaca o de los lácteos en general, pues sí le sirva. El problema es que tenemos en España un sector agroalimentario tan enormemente diverso que es muy complicado que una misma normativa pueda servir para todos. Es muy complejo. Incluso dentro de la propia ganadería o del propio porcino, por ejemplo, pues tenemos muchos modelos de porcino distintos. O si hablamos del aceite de oliva, pues también tenemos distintos modelos de aceite de oliva. Tenemos el aceite de, tenemos el olivar tradicional en pendiente, de secano, tenemos un olivar intensivo, tenemos un olivar súper intensivo y claro, la misma norma, pues a lo mejor no vale para todos. Habrá que, probablemente tendremos que buscar desarrollos que sean sectoriales, incluso subsectoriales, que lleguen a nivel de tipología de explotación y eso evidentemente va a llevar tiempo. ¿Va a llevar tiempo? No sabemos cuánto. ¿A corto plazo? Seguro que no. A corto plazo no, pero bueno, lo que sí es cierto es que se están haciendo movimientos en el sentido de intentar reequilibrar esa cadena de valor. Y bueno, evidentemente no es fácil, porque quien tiene la sartén por el mango, pues va a intentar seguir teniendo la sartén por el mango durante todo el tiempo que pueda. Pues también conocíamos hace poco los nuevos datos de empleo que ha crecido en el sector agroalimentario español durante 2021. ¿Hay un margen para más contratos? Sí, claro. Fíjate, creo que a corto plazo sí que lo hay y a largo plazo lo hay menos, por la marcha que están teniendo los acontecimientos. Los costes están creciendo de manera muy importante desde finales del año pasado y, bueno, mediados del año pasado. Y es muy probable que hasta junio o julio no veamos un alivio en ese aumento de los costes, o más, no lo sé, pero vamos, por lo menos hasta junio o julio seguramente seguiremos con los costes de las materias primas muy elevados. Eso está teniendo repercusiones muy importantes sobre el margen de rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas, porque sus costes aumentan, no son capaces de trasladar los precios, ese aumento de coste a los precios, porque por encima hay alguien que les está impidiendo que eso ocurra. Entonces, el aumento de coste va directamente gran parte contra la cuenta de resultados. Claro, ¿de qué manera puedo yo sobrevivir? Pues, a corto plazo me puedo endeudar, puedo intentar aguantar hasta a ver si pasa el temporal, pero también puedo intentar obtener una mayor productividad, es decir, invertir en capital fijo para obtener un mayor rendimiento o puedo reducir algunos de mis costes. Y vamos a hablar, por ejemplo, de las frutas y hortalizas en la provincia de Almería. También el informe de campaña de Cajamar plantea que el coste de la mano de obra está ya por encima del 45% del total de los costes. Obviamente ese es un capítulo donde vamos a empezar a ver entrar la maquinaria. Vamos a ir viendo cómo tendremos poco a poco, y además cada vez hay avances más interesantes en el ámbito de la robotización en campo y probablemente terminaremos viendo sustitución de trabajadores por robots. Tienen que darse dos condiciones. Primero, que los robots bajen de precio, y segundo, que sean igual o casi tan productivos como el hombre a la hora de hacer las labores del campo. En las frutas y hortalizas hay algunas labores que son más sencillas y otras que son bastante complejas, pero evidentemente ahí va a haber un desembarco de la mecanización y eso implica menos mano de obra en la recogida de las frutas y de las hortalizas. Pero a lo mejor tenemos un momento, claro, seguramente de unos perfiles mucho más avanzados. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los perfiles que veremos de aquí a unos años? Ya los estamos viendo. Cada vez vemos más ingenieros, no ingenieros agrónomos, sino ingenieros de telecomunicaciones y de electrónica en el campo. Todo el tema de la digitalización, de la producción, del control de humedad, de riego, del control de clima, de las condiciones de las explotaciones, cada vez incorpora nuevas profesiones y estoy convencido de que por ahí van a ir los tiros los próximos años. Y relacionada con mi siguiente pregunta, David, opinión y cómo va avanzando el sector de IMAX de maíz. ¿Suficiente inversión en esta área? Pues mira, justo he estado mirando esta tarde datos sobre la inversión en el sector. Voy a hacer dos distinciones. Una es la inversión en activos fijos o la inversión productiva, lo que se llama formación bruta del capital fijo en términos económicos, es decir, la inversión productiva del sector. Bueno, pues en ese ámbito, en el año 95, el porcentaje de la producción que se dedicaba a la inversión era solo del 6%, mientras que en el conjunto de la economía española era el 12%, es decir, era la mitad. Llevamos tres años que está por encima en la agricultura, solo agricultura, en la industria no existe el dato desglosado, pero en la agricultura, que se supone que es lo más atrasado, estamos ligeramente por encima de la media nacional, que pasó del 12 al 11%, pero la agricultura ya está ligeramente por encima del 11%. Es decir, lo que se refiere a inversión, hemos igualado el nivel de inversión de formación bruta de capital fijo del conjunto de sectores de la economía española. Por lo tanto, ahí hemos hecho la tarea muy bien hecha. ¿Qué problema hay con el I más D más I? Esa I pequeña es muy difícil de calcular. Lo que calcula la contabilidad nacional es la I más D. En la I más D también hemos avanzado, pero muy poco, y seguimos muy por debajo de la inversión que se realiza a nivel nacional. Creo que a nivel nacional estamos en torno a 0,75, no, perdón, 0,75 la economía en general, 0,95 las manufacturas y la agricultura está en el 0,4, pero venimos del 0,04, o sea que también se ha avanzado, pero mucho menos. También es verdad que es más difícil que una explotación agrícola haga I más D, son muchos y muy pequeños. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los sectores o las empresas que más suelen desarrollar esta área? Claro, pues el sector de la industria y dentro del sector agroalimentario como tal, pues los ostentores de semillas, por ejemplo, la industria química que produce bienes y servicios para la agricultura, es decir, los inputs de la agricultura es donde se están produciendo esas inversiones. Es más, imagínate que un agricultor pequeño normalmente no puede hacerlo solo, imagínate que varias cooperativas se ponen de acuerdo para hacer una inversión en I más D más I. Esa inversión en I más D no va a estar contabilizada en la agricultura desde el punto de vista de la contabilidad nacional, va a estar contabilizada en la comercialización, porque las cooperativas son cooperativas de comercialización. Entonces es muy difícil que el sector pueda pasar mucho más arriba de ese nivel, salvo que se convierta en un sector que esté, digamos, controlado por grandes empresas, es decir, que los agricultores y ganaderos no sean los cientos de miles de agricultores y ganaderos que tenemos ahora, sino que sean solo cientos o unos pocos miles. Pues claro, serán muy grandes y podrán hacerlo. Pero ese será otro modelo y a lo mejor no es tan atractivo y no es tan sugerente o tan diverso como el que tenemos actualmente. ¿Y en comparativa con los países extranjeros, a qué nivel estamos? Pues no tengo ese dato, pero yo creo que lo que es inversión en I más D, o sea, perdón, en formación bruta de capital, pues estaremos un poquito por debajo, porque a nivel nacional estamos un poquito por debajo, pero no mucho. Y en I más D, pues va a depender de la estructura productiva de los países. En los países donde predomina la gran empresa, lógicamente, tendrán un mayor nivel de I más D y en los países en los que predomina la pequeña explotación, pues estarán igual que nosotros. Es decir, si nos comparamos con Italia, seguro que estamos muy parecidos. Si nos comparamos con Holanda, pues a lo mejor estamos muy por debajo. Todavía nos queda trabajo pendiente y muchos temas de los que hablar. David, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo de esta entrevista, de este espacio de tiempo de análisis. Muchísimas gracias, como digo, por venir a nuestro plató de ADN Televisión. Y si te apetece, te invitamos de nuevo a que continuemos esta entrevista que nos ha quedado pendiente. Yo, aparte de economista, soy un gran hablador. Me encanta hablar. Por lo tanto, más que hablador, para el sí. Y nosotros encantados de recibirte. Seguro que estaré. Muchísimas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias. Volvemos la semana que viene. ADN TV. Informativos.